Está bien Ocicón, sí, 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 así es el perrito de por sí, me encanta, me encanta, no, más returbio, sí, ese de ahí es medio turbio, pero es un buen meme, es un buen meme, a ver, ¿qué me hicieron también aquí, mira, en Twitter? Oh, 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 ¿qué es esto? Espérate, no suena, no suena, espérate. Estoy consciente, no, espérate, ¿cómo? ¿Espérate, qué? Mamá, estoy un poco en pedo, pero no tanto, tipo, estoy consciente, ¿me entendés? Oh, amigo, estaba viendo el cielo y desaparecieron las tres marías, Putin las bombardeó, y habla más fuerte porque no te escucho un pingo. Mil horas, como un perro. Mamá, estoy un poco en pedo, pero no tanto, tipo, estoy consciente, ¿me entendés? Sí soy, sí soy, sí soy, sí soy. Ay, no, la gente que sí me conoce por buen tiempo, y cuando ya estoy tomando y la gente, la gente me pregunta, o sea, yo está bien, o sea, sí estoy borracha, pero sé lo que estoy diciendo todavía. No, 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 lo retuiteo, lo retuiteo en chinga, buenísimo. Laotaro, gracias por el follow, mucho gusto Let me do it for you Ay, no, está demasiado gol Lo amé, lo amé